No sé, como que no lo noto tanto como en el de Sandy, yo no sé si es que Sardis le mete hasta lo último, a mí que sí, pero yo no me gusta tanto tampoco. Ahí esta parte, si era que este mundo se tiraba al medio, ¿verdad?, con la chocos. ¿Cómo se tiran a chocos, verdad? Me encojona llegar aquí, no encojona a nadie. Creo que me ha dejado adentro. ¡Mira lo mío! ¡Nooo! ¡Naaa, cabrón! ¿Él no escuchó? ¡Míralo en una esquina! ¿Ese fue el que tuviste, Kebo? ¡Sí! ¡Guau! Está afuera, cuando uno sale por allá del segundo... Yo lo maté, yo lo maté. ¡Guau! ¡Muyo! 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 ¡Ah, qué cabrón! ¡No had no lava! ¡Muyo! ¡Mejor! ¡Que cabrika! ¡Ah, damon! ¡Ah, damon! ¡Quéüp SonICK! ¡Si va! ¡Viva diablo! Réjame, con un Spook por acá. ¿Por qué tú me lo dices a mí? ¿Yo estaba por ahí? Que yo iba detrás de ti. Un Choc Charge. ¿Será? Hay otro aquí. Qué mierda, yo pensé que era uno de ustedes. Esa gente con esa mierda de pistola, cabrón. El Fire Rays lo tienen, cabrón. ¡Viva diablo! ¡Están todos metidos acá! ¡Míralo, cabrón! ¿Qué carajo hace ese tipo metido en todas las esquinas, jodido cabrón? ¡No! ¡Ele! ¡No! Eso es Lightning Stranger que se me va a caer, ¿entendrán? Chicos, se me acabó el... el... La flechita justo frente al... Era este pendejo... Que un chorgonazo en la cara no es suficiente... ¿Qué es esto? Ya diablo... Chico, maldita sea siempre que me encuentro alguien con esa mierda... Ah, lo echaba a todo el mundo... No, 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 no... No, no... ¿Estás un chorón? No le peguen ni un Kismarker, no jodas, eso fue lo único que hizo el Watt ese, pudiera te reflotaron, ah bueno, es que el piloto tuyo era José Feliciano, chido, ok, yamara, está aquí, vamos a buscar mi chapa que es ahí ¿Qué es eso? Chico, mira como entra por ahí con la escopeta. Ahí está. Esa vesper, cabrón, eso es una bestia de pistola. El fire raid de esos es ridículo, loco, y no te da break. Estamos perdiendo. Cabrón, ¿cuántos trismes pueden ponerle una persona, cabrón? Cabrón, ¿cuántos trismes pueden ponerle una persona? ¡No! Hostile HCXP en tu A.O. ¡Qué va con Dios! ¡Fox! ¡Battery K.I.P! UAV inbound. Be advised. Hostile care package overhead. ¡Battery K.I.P! ¡Me mató! Chicos, trae uno al lado. ¡Eh! ¡Nos fuimos adelante! ¡Tremendo cabrón! ¡Pero había matado! Chicos, ¿cómo fallaste esos tiros? ... ... ¡Battery K.I.P! ¡Battery K.I.P! ¡Battern K.I.P! ¡Battern K.I.P! Cuidado hay fuego allá arriba, primo. Se fue. Diablo, hay uno escondido a la derecha. Está ahí sin vida. Yo ni me meto allá en verdad, porque eso es... Ya, me toco en la choca. Por ahí detrás de aquí. Te va a matar a alguien, porque es que hay un montón de gente ahí. Se meten ahí demasiado. No, loco, el tipo estaba escondido, chico. ¿Qué es eso? No voy a hacer un ataque. Hostile HDXD en tu A.O. Tratado de tiempo, no volváis. Wow, cómo no lo maté. Hostile UAV arriba. Advise, hostile UAV incoming. UAV inbound. HCXD inbound. Yo veo, yo veo... Diablo. Yo veo, lo veo viniendo, y le disparo, y no le meto bien. Es más que chaval. Vete chau con esto. Será que está cambiando ahí, porque no le veo el 6. Sí. Sí. Me lo digo, ¿ve que es eso? Calo en la... Bajos... Vete de mano. ¿Qué es? Tengo que corregido. Vete de mano. Más con manos. Más con manos. Vete de mano. Vete de mano. Gracias.